Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Una pareja adopta un perrito. La idea fue de ella, a los pocos días el hombre ve que el perro se caga en el medio de la sala y le dice a la mujer, Mira mi vida, el perro se cagó en el medio de la sala. Te toca a ti recogerlo, porque tú fuiste de la idea de adoptar un perrito. Ay, a mí no. Sí, a ti sí. Está bien, lo voy a recoger, pero de ahora en adelante el primero que hable es el que tiene que recogerla. Bueno, está bien. Al otro día, el perro se caga en el mismo medio de la sala. Él lo vio y ella también, pero se quedaron calladitos los dos. Pasa la tarde y callado. Llega la noche y ellos callados para no recogerla. Y a medianoche se mete un ladrón en la casa. Tras de ser un ladrón, era un violador. El ladrón cogiendo todo lo de la casa. Ellos callados, mirando nada más. El ladrón, como era un violador, agarra a la mujer y se la lleva para el cuarto. Y ella grita. ¡José, José! ¡Me están violando! Te toca recoger la mierda del perro. A mí me violó tres veces y yo nunca hablé. No, 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 no.